Bueno, amiguitos, amigos, amigas, ya terminamos esta hora muy divertida en la cocina, ¿verdad? ¡Chócala, chócala, chócala! ¡No salió deliciosísimo todo! Esperamos que ustedes en casa, en sus iglesias y grupos, sean los clubes que practiquen estas recetas. Bueno, ¿por qué no nos presentas el menú que preparamos durante esta hora? ¡Ay, estas deliciosas recetas, chicos! Vamos a ver qué es lo que hicimos, así que pongan mucha atención. Sí, en el monitor ponemos. ¡Oh, las ovejas obedientes! ¡Oh, las ovejas obedientes! ¡Qué ricas, esas ovejitas deliciosas que seguramente les van a encantar cuando lo hagan en sus casas! Los nachos con queso, las pizzas peludas. Las rochetas, el pavo real sabroso, delicioso. ¡Qué sabroso quedó, ¿verdad que sí? También hicimos la tortuga ahí, por ahí se va a estar viendo esta tortuga feliz. También hicimos nuestros ratoncitos de papa. ¡Ay, qué rico! ¡Claro que sí! También hicimos los... Los panes. Los panecitos de dátiles. ¡Ay, Dalia! Ya veo que le estás echando el ojo. Bueno, ya le estoy echando el diente. Así que, amiga, es para probar. ¡Qué rico! Ya que se está acabando este tiempo, quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos durante esta hora. Nos divertimos súper bien, ¿verdad? ¡Súper bien! Nos divertimos mucho, ¿verdad, chicos? Gracias. Así es. Así que no se olviden. ¿Estás dispuesta a ir a visitar a nuestros amigos? A donde sea. Hasta el fin del mundo con ustedes, chiquitos. Así que está dispuesta. Búsquenla en Facebook. Búsquenla por teléfono. Envíenle correo electrónico. Y déjenme saber lo mucho que han gozado estas clases. Pero más importante, que están practicando estas recetas en casita. Bueno, ya el tiempo se fue. Pero nosotras vamos a gozar de la comida por ahora con nuestros compañeros aquí en el estudio. Que Dios me los bendiga a todos, a todos, a todos. Y les responda a estas oraciones que ustedes tienen. Hasta pronto. Dios me bendiga. Bye. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.